Vale, ahora estamos grabando, ¿no? Sí, vale, sin elegir, chicos, sin elegir Shatter Memories Estamos en directo Y a ver, grabando para subirlo después a YouTube Lo dicho, eh... Quiero traeros antes que finalice este 2023 Que ya queda poquito para que finalice Quedan 5 días y más 31 O sea, 36 días Lo que queda para finalizar este 2024 Pues quiero traer dos juegos O tres, ya de ver si me da tiempo o no De Playstation 2, ¿vale? Para finalizar el año y obviamente terminar Fallout Y obviamente sin dejar pasar A nuestro querido Battlefield 2042 de Multijuador Y también a Albion Online Multijuador Que también me lo pasó bien Que después luego vamos a jugar por la tarde Vamos a estar jugando dos horitas De Silent Hill y luego otras dos horitas de Albion, ¿vale? Así que bueno, sin más dilatación Vamos a crear aquí, vamos a crear... Bueno, vamos a ponernos aquí... Uy, ya tomo por culo, ¿vale? Ahí seguro que quiere guardar, sí Me lo he tenido que descargar en inglés, italiana, tal y igual Al final ya sé cómo he podido cambiar de nombre el juego O sea, de nombre no, perdón De idioma, ¿vale? Que no me lo cargaba en el idioma correcto Así que bueno, pues nada Jugar al juego, sí Vamos a ver de qué trata Vamos a ver... Daddy I love my daddy Te juego tan siniestro, tío Daddy I love my daddy Daddy I love my daddy Estas músicas, tío Estas músicas que son la polla, tío Se te ponen los pelos de punta, hermano Vamos a disfrutarlo, ¿eh? Vamos a gozarlo Vamos a... Mira, navidad Nieve, navidad Frío Puede ser que a lo mejor no tenga la configuración correcta ¿Vale? Que lo sepáis Y bueno, tendré que buscar la mejor configuración para jugar a este emulador, ¿vale? No os preocupéis que, bueno, de momento lo estoy viendo desde mi portátil y yo lo veo bien Así que bueno Yes? El nuevo paciente está aquí Están rápidos Eso está bien Podemos comenzar ahora Mucha velocidad, chavales No puedes ir tan rápido ¿Será este el hombre, el padre de la chiquilla que ha salido antes? Vamos a verlo I'm glad you came Just turning up shows your commitment to the process Good I've read your notes The other therapists didn't work out for you I want you to know this will be different We take this at your pace No notes No drugs No theories We go back to the start Understand what happened Take a look at this short form I promise it's the only one you'll see during your therapy Try to answer truthfully It's easier that way Vale Marca la casilla para indicar cuál es la verdadera o falsa Vale, a ver Estamos Vamos a ponernos en situación Estamos en un Psicólogo Vale Estamos en un psicólogo Importante saberlo A este hombre le ha pasado algo En teoría Así que bueno ¿Hago amigos con facilidad? Sí Vale ¿Tomar una copa ayuda a relajarme? No Yo voy a contestar sinceramente lo que yo pienso ¿Vale? Soy atento a los sentimientos de otros A ver Soy Presto atención a los sentimientos de otros Pero a los que verdaderamente me importan Voy a poner que sí Pero bueno Prefiero las ideas abstractas Eso no lo entiendo muy bien ¿He realizado juegos de roles en sexo? No Ahí Ah, vale Tengo Prefiero las ideas abstractas A ver Esto puedo saber yo A qué se puede decir Es que no lo entiendo, tío Eso de las ideas abstractas No lo entiendo bien, la verdad Bueno, bueno Vamos a decir que sí Eh No ¿Trabajar conforme a un plan es mejor? Obviamente que sí Nunca he engañado a mi pareja Correcto Nunca he engañado a mi pareja Correcto Empezamos entonces. ¡Cheryl! ¿Cheryl? ¿Cheryl? ¡Oh, Dios mío! ¡Cheryl! 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 Bueno, vamos a ver el gameplay de este juego. Vale, caminar. Bueno, por cierto, estamos jugando con mando, ¿vale? Lo he configurado en el... Oye, pues se ve bien, ¿eh? ¿Cheryl? No se ve mal, ¿eh? Ah, bueno, mira. Se controla súper bien, ¿eh? Esto es para correr. Ah, vale. Mirar. Vale. Y esto es para correr. Vale. R2 para correr. Ah, para venir para atrás, tío. ¡Qué bueno! Bueno. R2. 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 Cerrado para salida. Tengo que guardar. Con día. Uf. Jeje. Vale. Camina y puedo ver este montículo así. Dios mío. Mad girls. Jeje. Qué bueno. Vale. Nada, ¿no? Bueno, de momento... De momento estamos encontrando a nuestra hija. Por lo que ve, no sale o no quiere salir. Obmei Lam. La obivet. Ah, está al revés, coño. Vale, vale. Está al revés, está al revés. Interacción con alrededor. Para coger objetos, mover recursos sobre ellos. Ah, hostia, tío. Qué bueno, eh. Vale, 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 vale. Qué bueno, eh. Vale, 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 vale. Vale, ahora aquí. Estaremos ya en Silent Hill. ¿Esto qué es? Ah, vale, vale. Ok. Ahí hay... Open. Está abierto, eh. Vamos a ir para allá. Si le damos a Cele, no pasa nada, vale. Tendrá que haber alguien aquí, ¿no? Estas músicas, tío. Tío, aquí ni nadie. ¿Qué coño se ha encendido, tío? Ah, mira. La pareja feliz. Girar. ¿Cómo se gira? Tío, no veo lo que le he puesto, eh. Tío, no veo lo que le he puesto, eh. No olvides tu bus. ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Cuidar, salir de la calle, tú. Vale. A menudo Harry encontrará en su camino bloqueado por una puerta cerrada. Deberá buscar cerca una llave o cualquier otro mecanismo. no través de la plaquina el de la puerta cerrada. No Puisque estás Ahoy, geven yendo. Bueno, podemos salir de aquí. Por aquí podemos entrar Vale, no sé, a ver por aquí Me siento raro al ver un cine Hill nevando, ¿sabes? En vez de... No sé, me siento muy raro al ver nevando el juego en vez de con niebla ¡Uy! ¡Clearpinturers! Vamos a echar un vistazo a ver qué hay aquí Aquí seguramente me he olvidado algo Vamos a ver ¿En serio lo he abierto así? Sí Vale No hay nada por aquí, ¿no? Vale No veas, ¿no? No veas a Harry, ¿no? Vale ¿Mas? Vale ¡Ajú! Voy a necesitar un钥 ¿Qué hay que poner ahí? Se falta una... Ah, amigo. Yo estoy viendo a alguien, tío. Estoy viendo ahí sentado, socio. Vale, ¿esto qué es? Girar. Esas cosas son nuevas, porque antes no tenía las interacciones que tenías ahora. Vale. Vamos a entrar aquí. Buen día, buenas tardes. ¡Aleluya! Sabía que este weather no podía mantener a todos. Námate tu hermosa. Estoy buscando a mi hija. ¿En este weather? Si ella está fuera, ella estará en el Balkán. Es una barra aquí en Block Street. No, ella es una pequeña chica. Ella es siete años. Nosotros estábamos en un accidente de coche. Yo vine a cuando ella estaba fuera. Oh, mierda. Yo pedí a llamar para ayuda, pero los teléfonos están todos fuera porque de la tormenta. La ciudad es un poco limpio. Esta es ella. La verdadera chica. Si te ve ella. Esta es tu ID? Sí. Bueno, dice que vive en Levin Street. Es un par de aquí. Levin Street. Es donde vivo. Es un accidente de la cara. Es un accidente de la cabeza. Sí. Your phone? My phone? It cut off. Like I said, phones are all shot to hell. I think that was her. She must be at the house. Wait. Have a drink before you head out. You seem pretty shaken up. I need to get home. She must be waiting for me there. Okay, I'm going to lock up out back. No point in staying open in this weather. Best of luck. Okay. Okay, okay, okay. I should know where I am. What is wrong with me? Back the way I came. Please be there. Okay, the phone of Harry has a map. Use it to see where you are going. Press the button to turn to the left to know from the phone. That's right. Map. Okay. The new coorden. 12-06-11. Okay. That's right. Okay. Yo le doy aquí, vale, la flechita. Vale, esta es una dimensión de la realidad que no se puede ver a simple vista. Hay algo raro en este columpio, intenta fotografiar con el teléfono móvil. Ve tú, aquí ya... Correo de dos, escuchar. Patio de recreo. Ve tú. Vale, imagino que estará por aquí. Mensaje de Echor. Las emociones intensas tienen la costumbre de apegarse a los objetos. Hay algo en esta habitación que interfiere con el teléfono móvil de Harry. Escucha el gemido y viene hacia la alteración. No. 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 Para construir nuestra vida juntos. ¿Papá? ¿Papá? Sweetie, ¿estás bien? ¿Estás en casa? Sweetie, espérate ahí. Espérate por mí. Tienes que ir, papá. No puedes luchar. ¿Papá? ¿Qué? ¿Alguien con ti? Cheryl, estoy llegando a ti. ¡Claro! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué ha pasado, macho? ¿Dónde estamos? Vale, tengo que ir por ahí, por allí. Pues eso no me lo deja ahí, ¿no? ¿Eso es una puerta? ¡Oh, Dios mío! 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 Vale, encuentra la salida. Corre por los bordes azules que señala el camino. presta atención a la distorsión que anuncia el peligro, encuentra la salida de la calle Levy y escapa de la pesadilla ¡Maldita! 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 ¡Maldita muerto! ¡Ah! ¡Ahora tengo que ir tío! ¡Corre, corre, corre! Hay muchas, no puede matarlas ni herirlas Derribarlas y corre Porque pierde de vista, encuentra la salida y escapa de la pesadilla. ¡Vate para allá, perro! ¿Cuántos bichos hay de estos, tío? Amigo, vale, vale. Vale, no sepa que sirveses. ¿Estoy corriendo? ¿Cómo vamos? Como si fuese... ¡No! ¡Vamos! Tío, ¿cuándo llega al final de esto? ¡Cierda! ¡Vamos! 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 ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos! Voy a morir, ¿no? ¡No! Estoy muerto, tío. No sé de dónde estoy yendo, tío. Tengo ni puta idea. ¡No! 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 Yo creo que me tienen que matar, ¿no? Yo creo que me tienen que matar, ¿no? Es difícil, ya no me puedo defender. Me mataron. Pues no sé lo que tengo que hacer. Vale, encontrar la salida. ¡Ah! Tengo que sacar la salida en serio. A ver dónde estoy. Vale. Oye, corría como un gazapo aquí, ¿no? Vale, ahora para abajo. Por ahí no puedo. Vale. Es que la putada que tengo, tío, que no puedo ir. Vale. Vale. Me va a ver, ¿no? Me va a ver, ¿no? Acabo de ver a uno pasar por ahí. Vale. 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 Lo suyo sería por... Esta. Está con tu muerto, déjame pasar, cabrón. Joder, tío Déjame ya, hombre ¿Qué es esto? Vale, bengala de emergencia Encienda la bengala con L1, calor, ahuyentará Hostia, pero coge la A, tío Que bueno A ver si es por aquí Vale, tienes pinta de que sí Tienes pinta de que sí Vale, tengo que seguir pa'lante Pa'lante, pa'lante, pa'lante Que asco de bichos, tío Puta madre, son muy pesados, eh? It's good that we touched on the car crash That would have been a breakthrough before But let's leave that topic for a while I want to talk about family It's important, right? I don't mean all that touchy-feely crap You're not a very touchy-feely person You're giving me that look I'm talking too much Well, let's have you talk Or not, or whatever you feel Juguemos a verdad o mentira A ver, a ver Let's play true or false True or false Is it true to say you're a private person? No ¿Tardan en conocerme? No, me abro bastante rápido O sea, cuento muchas cosas a mí People can choose their friends But not their family ¿Prefieres estar con su amigo Antes que su familia? No Nada sorprendente ahí Ahora Vas a gustar esto En la mesa hay algunos pincelos y una foto Quiero que te deje a tu hijo inero Y color en la foto Y color en la foto Y color en el dibujo Si titula la familia es feliz Hostia, tío Vale, esto es Verde de los árboles Junto con esto Junto con esto Junto con esto Después tenemos el marrón palo tronco Esto, que a tu que no Pero esto es psicología, tío Después tenemos el cielo El cielo por aquí El cielo por acá Eso 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 Esto supongo que Mejor Porque vamos Vale Más o menos El coche El coche puede ser naranja Como el de los Simpsons Y marroncito Esto Más naranja el coche Ahí está Los neumáticos negros Marrón el buzón O sea, la madera del buzón Y rojo puede ser el buzón Y rojo puede ser el buzón Por ejemplo El tejado rojo ¿Por qué no? Tejado rojo Tejado rojo Tejado rojo Junto con esto Las paredes de El ladrillo puede ser naranja Coño, mago Ahí está La pared podemos dejarla blanca Si queremos Me da una pereza pintarlo todo Pero bueno Eso verde Eso verde Eso rojo Esto también es rojo Los faros No sé por qué he pintado eso de rojo No sé por qué he pintado eso de rojo No sé por qué he pintado eso de rojo No sé por qué he pintado eso de rojo No sé por qué he pintado eso de rojo Podemos pintar de negro Sí, por ejemplo Sí, por ejemplo Está bien Marroncito la casa, ¿no? Las paredes Las paredes El ladrillo lo vamos a dejar En plan Naranja Ahí está La puerta marrón Las ventanas rojas Por ejemplo O verde Que se vea colorido Se ve feísima, pero bueno La casa verde La casa verde Hombre, no La casa verde no La casa La casa marrón, hombre Ahí está La casa marroncita, tío Junto con esto Junto con esto La puerta se puede poner Esto se va a poner así La puerta amarilla, por ejemplo Ahí está Eso es que no sé lo que es Eso es Eso de ahí blanco Y eso creo que es verde De una de estos De un árbol Me imagino yo Por ejemplo La... Ahí está Vale Chalet Chalet con naranja Pantalón azul Fácilmente Y este Vamos a hacer marrón Los zapatitos Ahí está Y el pantalón va hacia amarillo Vale Pelo negro Moreno Cinturón rojo Ahí está Y piel Naranjita O podemos pintar como los cinsos Pero bueno Vamos a pintarle el polo rosa, tío Porque si no, no se va a ver diferencia Y el suelo va a ir verde Me beso al huevo Toma por culo Verde que te quiero, verde Ahí está Y ahora esto Ahí está Estás terminado A ver Más o menos Bonito, ¿no? ¿Es tu casa así? ¿Es tu casa así? No 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 ¿Estás bien, señor? No, ¿qué tal las personas haciendo en mi casa? ¡Cheryl! ¡Cheryl! ¡Cheryl, esto no es tu casa! ¿Algo de mal, señor? No, Lucy, este hombre aquí está solo un poco confundido. ¡Esto es mi casa! Bueno, no veo como eso puede ser el caso. Nos hemos estado aquí casi 14 años. ¿Estás seguro que tienes la respuesta correcta? ¿Quién fue eso? Es nuestra hija, Katie. ¿Estás en un camino malo, hermano? Estás bien, ¿estás bien? No, no estoy bien. Estuve en un accidente de coche. Mi hija está desapareciendo. Y tú personas están en mi casa. Todo es malo. Estás empezando a hacer una escena. Esto no hace sentido. No, no. ¡Cheryl! ¡Estás obsesionando a mi esposa! ¡Vámonos de mi casa! ¡Es mi casa! ¡Es mi casa! ¡Cheryl! ¡Cheryl! ¡Estás quedando loco! ¡Oh! ¡Anda! ¡Policía de sin elegir! ¡Sir! ¿Ves aquí por aquí? ¡Oficio! Hay gente en mi casa. ¡Sí, ellos tienen mi hija. ¡Yo estaba en un accidente de coche! ¡Eso no es la historia que tengo! ¿Puedo ver algún ID? Harry Mason. ¡Esta es la adresa correcta! ¿Sabes lo que? Esto no tiene que ver. Voy a ir a la estación conmigo. Podemos hacerlo ahí. ¡No! Mi hija está ahí, en algún lugar. ¡Esta está desapareciendo! ¡Soy un policía, señor Mason! Y yo necesito que ven conmigo. ¡Esta gente no tiene tu hija. ¡Claro en mi! Si ella está desapareciendo, ¡Esta encontrará! ¡Esta está desapareciendo! Yo he sido un policía en esta ciudad por 20 años. Antes de eso, me corren en mi parón de patrón conmigo. Entonces, sé la ciudad. Sé las personas. Pero tu cara... no conocí. Yo sigo de des Bleos. No hoy no. Pues, tal vez en hoy, todo lo que está afiado. ¿Por qué somos los únicos vehículos en la calle? No alguien está pensando, , no estoy aquí. ¡Para! No lo que sí le $1. Está bien. ¿Qué pasa con toda esta nube? ¿Quién lo sabe? Nosotros solo cubrimos la meteorología básica en la Academia. No escuchamos de esto hasta que suceda. No teníamos tiempo para cerrar las calles grandes. Es como que toda la ciudad está siendo culpada. Es solo el aire. Claro. ¿Estás bien allá abajo? Claro. Estaba guardando. Estoy seguro que tu hija está bien. Solo tenemos que cerrar esto. Probablemente deberíamos ir a la hospital también, cuando sabemos que está segura. Estoy bien. El cerebro humano es algo delicioso, Harry. Necesito que te acercie. Sí. Mi padre pensó que era difícil. Fue hit en la cabeza por un punk resistente. Estaba nunca lo mismo después de eso. Tienes que mirar por ti, Harry. Por su parte de tu hija. El punto tomado. ¡Fierta! Esta nube es locura. No puedo ver la calle. Espera aquí. Voy a probar dónde estamos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿O lo intentaremos wrong alero? Ah, no puedo ver el agua. ¿Cómo tienes que mostrar más lugares? Ahí está dentro... Ya está, eh? Ah!, ¿no? Gracias. Recuerda, esta ciudad en el hogar de muchos objetos perdidos y desechados, aunque estos recuerdos no tienen valen. Me ha cerrado la tía esta, a ver. ¿Dónde ha ido la tía esta? Que yo me ha dejado sola ahí en el coche. Vale, vamos a guardar un momentito aquí rápido. Sistema guardado rápido. Sistema, ahí está. ¿Vale? Guardado rápido por si acaso, que nunca se sabe que te puede pasar. Voy a quitar el ratón de aquí. Que nunca sabes que puede pasar. Ah, ¿qué hay algo? ¿Qué pasa? Bien, ahí está. ¿Qué pasa? ¿Por qué no te escuchas? Te necesito. Estoy en una fiesta en los bosques, pero me siento bien. Te necesito que te escuchas. ¿Qué pasa? ¡Gracias! Vale ¿Quién ha sido el borrico que ha partido eso? Vale Bueno Seguimos por el bosque la verdad De momento Y después un poquito de albión, eh, chavales Para darle sazón a este sábado Sazón, batería de reggaetón Norma de pesca en el río Departamento del 59 No me gusta la pesca, tío 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 Espera, espera, espera No sé a dónde estamos yendo Pero bueno Llegará esto a si elegir Departamento de Proyectores del Estado Joder Joder, qué yuyo esto, ¿no? El tío no ve a lo que salta, ¿eh? Mal, ¿eh? Mal, ¿eh? Mal, ¿eh? Mal, ¿eh? No traté de buscarme, pronto me reuniré con mi hermano. Espero que no me perdone, hace tanto frío tenía que acabar así. Qué mal rollo, ¿no? Mejores amigos para siempre. Aguas heladas. 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 Ramager Station. Supongo que habrá que ir por el ranger station, ¿no? Digo yo. Vamos a ir a por el Ranger Station Ah, esto es lo de antes, ¿no? Ah, no Ah, no, sí, 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 sí Esto es lo de antes, tío Esto es lo de antes A ver, que yo veo por aquí Tengo que ir para allá Esa dirección Venga, pues ándale Vamos para allá Vámonos, átomos Venga, vámonos Tito, tito, tatito, tito Uy Yo voy a seguir el camino, tío Yo sigo el camino a ver a dónde me da este camino Porque no tengo ni zorra idea de dónde me está llevando Esto es Vale, ahora tengo que tirar Para allá Visto es lo de antes Ahí está, tengo que seguir para allá Más para allá, más para allá Que yo creo que voy a poder dar bien la vuelta Porque si no doy la vuelta La vuelta no sé por dónde voy Vale Voy a tener que ir, creo A Orión Lodge Pero por el otro lado, creo Sí Yo creo que sí O sea, por allí Ahí está De momento Un juego muy tranquilo Un comienzo Llevamos ya una horita jugando Y de momento Muy tranquilo, la verdad Para ser un silencil Vale Mi rey Pasa, champion ¿Cómo está, mi brodel? No quiere nada, ¿no? Y aquí tampoco Vale Aquí tampoco Ni nada ¿Qué dice el Tito? ¿Cómo está? Vale Yo he venido Por aquí Yo he venido Por aquí Chileando De sábado Ojo Le decía Chileando Vale Vale Tengo que ir Para Ya, ¿no? Sí Si en teoría El terreno me deja Tengo que ir a tirar por ahí Pues Va a ser que no Ah, sí, sí, sí Vale Guay, guay O de tranquileo, ¿no? ¿Va a bañar al Beti o no? En esta casa Creo que no todavía no he entrado No Hostias Hostia, madre Oh my god Pereza, ¿no, tío? A la hora que Pereza Son que flipa, ¿no? Tela de frío Ya ve Si tengo hasta frío Hasta yo, tío Que yo me siento Todavía más allá La La persiana, tío Tengo que recoger La ropa Después la recojo ¿Esto qué es? Oh Uh Un banquete móvil Ah, guardando un recuerdo A mí no me dejo un arma Para matar a alguien, macho ¿Son condones? ¿Condones? No, hombre, no La ropa No, hombre, no La ropa que se te moja del frío otra vez Da igual Bueno Me has hecho quedar Voy a darle un momento Tardo cinco minutos, chavales Es que ya me dejan paranoyado, tío Tardo cinco minutos No, hombre, no No, hombre, no No, no No, hombre, no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a entrar en esta puerta porque creo que es la única entrada que hay. Vamos a entrar aquí. Aquí ni nada. Aquí hay algo. ¿Esto qué es? Ah, una luz rota. Tío, te puedes creer que me pensaba que era un Satisfyer, hermano. Bueno, guardado recuerdo, madre mía. ¿Nada más? ¿Nada más? ¿Nada más? ¿Nada más? No. Mira, pues continuamos. La cocina también está buena, ¿eh? Vamos a ver, ¿esto qué es? Ah, qué bien, ¿no? Qué bien, qué bien, qué bien. Un conejo. Aquí... Aquí falta algo. Un ciervaco. Un ciervaco. La primera presa de Joel Jr. Peso de la pieza... Peso de la pieza batida 81 kilos. Es un cazador nato. Vale. Vale, son cazadores a tope, ¿eh? Nada más por aquí, ¿no? Vale, venga. A ver qué hay más por aquí, tío. A mí no que sea por aquí ahora. Claro, pero yo por esta puerta... Eh... What the fuck, bro? Vale. Por aquí no hay salida, ¿no? Vale. Por aquí tan poco. Hostia, pues... Y si es por aquí. No, ¿qué haces, hombre? Madre... Se pone a subir, el mendrugo. ¿Qué hay abajo, tío? Hostia. Cazos ciervos, ¿eh? No, contacto añadido. Ja, 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 ja. Sin el hill... Vale, tenemos Toluca, Lakes, Brams y Sin el Hill. O sea, Sin el Hill para allá. Que obviamente no vamos a poder porque está el camino cortado. Habrá que ir por allí. Todos los caminos... ¿De qué año es este juego? ¿De qué año es este juego? Hostia, pues este juego es el Shatter Memory. Perfectísimamente puede ser... A ver, lo voy a buscar. Esto es de Play 2. Estamos hablando del año... Del año... Año, 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 año... 2009. 2009, brother. Esto es Play 2, tío. Esto es... Va a cerrar una llave. Casi, casi, casi es cierta. ¿Esto qué es? La llave? Madre. Llavecita todo acá. A ver qué va a haber aquí, vea tú. A ver qué hay aquí. Entremos. Necesito el teléfono otra vez. No, no la cogí. ¿Qué coño es esto, tío? ¿Un juego otra vez malo? Tiene el mismo motor gráfico que el Bully. El Bully es otro juego que voy a traer al canal, tío. Que lo voy a jugar. Me lo voy a descargar para jugarlo. Tengo muchas ganas de jugar ese juego, tío. Interesante, pero no hay nada. Juegazo, tío. Yo lo jugué muy, muy poco. Y fue en casa de un coleguita. Porque él tenía la consola pirata y yo no la tenía pirata. ¿Y qué pasaba? Que yo no podía jugar a esos juegos. Pues yo tenía dos o tres juegos solamente originales, ¿sabes? Y ya está. Pero mi coleguita tenía todos los juegos piratas, tío. Y me iba a su casa a jugar. Y jugamos a todos los juegos, tío. Nos lo pasábamos de puta madre, la verdad. Guaqui, este juego es una reimaginación del primero, Pri. ¿Sí o qué? Cuando suena eso... Cuando suena eso... Malo. El raspo. Más difícilmente como en la cara. ¿Yo aquí qué? ¿Y medio te no serví o qué? A ver, a ver, a ver. ¿Por aquí? No. Está cortado. Ya tiene que ver el mapa. Estamos aquí tortallé, ¿eh? Eso es bueno, eso es bueno. Pongo los hippies por aquí. Ahora tengo que ponerme el mapa, tío. Si no, no veo un carajo. Eh... Tengo que ir hacia abajo del todo. ¿En serio? Sí, es otro punto de vista de la historia del 1. Ah... A ver, es un poco en paranoia porque el juego empieza con un nota pegándose un accidente de tráfico. Y luego hablas con un psicólogo. Y es en plan... ¿Qué pasará aquí, sabes? Pero bueno, de momento... Ya te digo. A ver, ¿qué tengo que ir aquí, tío? ¿Aquí abajo? A la X esa, ¿no? Supongo, ¿no? La cuestión es que tengo que cruzar el río, tío. A ver, vamos a tirar por aquí. Ah, no. Tengo que ir por las zonas azules. Sí. Tengo que ir por las zonas azules. Tengo que ir por las zonas azules. ¡Tengo que ir por las zonas azules! Y ya, tío. Déjame ya Hostia vaya vieja Otro tonto Me cago en tu muerto Déjame ya en pan, hombre Joder, Dios Un móvil TTL, Pris No se ve una mierda, eh Que que te diga Pa'lante Vale, esto pa'lante Venga ya, hombre Corta Vale, no se acercan Así no se acercan a mí, eh Así los bichos estos No se me acercan Corre, 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 corre Vamos, vamos La futura comida de empresa Jajaja 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 ¿Será por aquí? Doble puerta Por seguro Que habrá más gente ¿Por qué corre como el Langui? Porque está... Le han hecho daño Me han hecho daño Ah, tengo que ir más para abajo Mucha gente para aquí Ya veo ya, eh Esquivo 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 Vamos a ver si Tío, en serio Puta vida Tío, me da mucho coraje Que no me pueda defender Depende de los notas, tío No, señor, primero Me vamos a matar Me vamos a matar Señor de la noche Solo hay uno A mí me va a ser señor de la noche Que no se arranca titán de encima Jajaja 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 Me viene otro aquí Ahora mismo no sé por dónde tengo que tirar, tío La verdad Ando un poco perdido Es que Ahí está cerrado Es lo peor del juego Que no puedes pegar Es básicamente correr Del punto A A punto B En serio Tengo que cruzar O sea Tengo que tirar Tengo que tirar por aquí O cruzar el de este, ¿no? Yo he venido por aquí Creo Ah, te recuperas de vida Bueno, te dejan de golpear ¿Por qué he venido yo ya, no? No Solo puedes poner obstáculos Para entorpecer Ah Vale, vale Vamos a subir por aquí entonces Por aquí no he venido yo, ¿no? Vale, creo que es por aquí Porque tengo que cruzar ¿Qué coño? ¿Cómo le he dado? Corre, corre, corre Vete para allá, hijo de puta Yo, yo ¿Pero cuánta gente hay aquí, socios? Me cago en 10 Mira, nosotros seguimos por delante Yo, lo guapo que sería pegarse Ahora un quebita Todos juntos, ¿eh? Todos juntos De colegueo Ahora pegamos esta puerta A ver Vale Esto pasa de una foto No Ahí está Vale Acaba de tirar un cadáver Y se la pela Y yo con dos salsitas Mosa y Bardi Con dos salsitas No ni nada Os ha dado tiempo De escucharlo Me tiene que escuchar otra vez Eh Quiero escuchar otra vez ¿Qué haces con la complaint De los animales, ¿eh? Ya está Si no me equivoco ¿Será, no? Amigo, espérate No Me he confundido Eh A ver Marcar Esto que es guía, ¿no? Galería No Historia Ah, mira Podéis guardar con El U va delante Confirmación Guía Mensaje, ¿no? Patio de recreo Estoy en el teléfono Sí, llegamos a la tarde Esto no funciona No ahora, chico Mamá está en el teléfono ¿No puedes mirar a ella? Mamá ¿Lo haremos ahora? A ver Vale ¿Será este, no? Cuac Cuac Vale, es uno, coño Puto vaco Pata 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 Vaco Pata Pata Rana ¿Cómo? No, eh Eh A ver, espérate Vale Espérate Y yo ¿Te puede creer que se me ha olvidado otra vez? Y yo, puta madre Cargo los muertos de mi memoria Si tiene memoria a corto plazo Pulse uno Madre mía ¿No puedes mirar a corto plazo? ¿Sí? ¡Mami! Cuac U Cuac Cuac Vale Es que el cuac primero es el este ¿Vale? Vale, vamos a salir, ¿no? Es Pan Ahí Pan Pan Pato Pato, vaca Pato, pato, pata, rana ¿Qué vaca, hermano? ¿Qué vaca? Ni qué... ¿Qué vaca? Pato Pato ¿Pato, pato, rana? El uo es la vaca No, el uo es el búho, cabrón A ver El amarillo Tú dices el loro Esto es un loro Un búho Una gallina Y un pato Dependiendo de lo que haga Porque es que tú tienes que ver Las us que tengas Las us que tengas Porque no es lo mismo El cuac Que el cuac Este que es más largo ¿Sabes? Y como no me fío Pues me como una mierda ¿Y qué tiene que escuchar otra vez? A ver si no pasa tan rápido, tío A ver Es Loro Búho Pato No Vale Cuá pequeñito Vale Ya lo he entendido Si no me equivoco Si no me equivoco Es el pequeñito Este 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 Bueno Está sangrando Claro Si la dejas sola Está con el puto móvil Petarda Que no se puede hacer así las cosas Yo me había inventado Los muñecos Hijo puta No, hombre No Hombre No te voy a buscar No, tío ¿Dónde estoy? Vale Hay que correr como un hijo puta ¿No? Como un gabato Agua fresquita Ahora, ahora Tengo ahí agua Aguita Eso Eso que coño Es Tío Cógelo 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 Este paya perro Hijo de puta Hijo de puta Voy por aquí La intuición femenina Es la que cuenta A ver Vale Voy bien Voy bien de camino Hostia Hijo de puta Que vaya cabrón Vamos a tus muertos Fisoteado Vamos bien Vamos bien Vamos bien Imagino que será esa casa Hijo de pañar Cabrón Eso no vale Me ha cogido In extremis ¿Este camina? A ver Corre, corre, corre Dígame Más gente aquí Es que si saco el móvil No puedo Voy para atrás Tío Voy para atrás Voy para atrás No puede ser No puede ser No puede ser Voy a morir Iba bien Iba bien Que te doy Kunifrisky No, no Me va a tirar El cabrón Sube, sube, sube Corre, corre Ahí, ahí adelante Corre, corre, corre No, no, no Qué pesado eres Tío, déjame ya Que corres más que yo ¿O qué? ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? Me capturo Tío, hijo de puta Qué hijo de puta Vale, tengo que hacer Lo mismo, ¿no? Mira, vamos para allá Qué hijo de puta, tío A punto de llegar Y me mata el cabrón Por allí Venga, vamos allá No sé si sigue por ahí Joaquín Pero me he descargado También el 4, tío Sí elegí el 4 Padre, juegazo Venga, venga ¿Dónde está un muerto? Venga Venga Venga, mucha gente Por aquí Atrás, Satanás Y por aquí no vuelvan más ¿Es por aquí? En teoría, sí Vale Tengo que ver el mapa, tío Vale Vamos bien Vamos bien Qué pesado Qué macho Déjame ir El de room Sí Es que el otro día Me puse a instalarme Los Los emuladores, tío Me puse a instalarme El emulador De De play 2 Y me he descargado Me he descargado 4 juegos Me he descargado ¿Sabes cuáles son los majos? Más el 1 y el 2 Y luego me ha colado también Porque me he descargado El Bueno Ese no tengo que descargar Aún no lo tengo Pero bueno Me lo voy a descargar Para igual Obviamente Bueno, tío Qué pesado soy, hermano Me he dejado un muestro muerto Tengo 300 aquí, tío Eh Pues también tengo que descargarme Otros que tú te compraste Los cures y cosas de esas Así en juegos más japonés No sé si sabes Lo que tú me dijiste Pues tengo para descargar, tío He visto la run Bueno, va Menos más, ellos Chuparla ya, ellos Pesados son ¿Cómo se llaman? No me acuerdo cómo se llaman ahora Te lo voy a decir Que lo tengo por aquí en favorito Se llama El oscubre Oscure 2 También me tengo que descargar el primero Y el Forbidden Siren 2 También Y curse Curse de Eye of Isis No sé si será de cuál es Pero ese no tengo ni puta idea de cuál es La verdad Pues tengo ahí pendiente para jugar Vale Menos más, ellos ya hemos salido Vale Pesado Entonces esto es una historia Más o menos de la época del 1 Pero El cursor lo compré hace poco Sí, sí, sí Por eso me acordé Que Lo Lo compraste Y digo Hostia, pues Ese tiene que estar chulo, ¿sabes? Esto es una Una fotito, ¿no? Fotito for the win Tiene que jugar Haunting ground Oh Fotito for the fan ¿Ese no puedo cogerlo, tío? ¿Esto qué es? Recuerdo guardado Vale Nada más por aquí, ¿no? Ahí ha sido violada, ¿eh? Tiene toda la pinta El Haunting ground Ese no sé cuál es Vale, pero Por ahí sí no se puede ir Que yo he saltado muy rápido Ah, no Está cerrado, está cerrado por ahí Ni me he dado cuenta, ¿sabes? Ya, let's go Hombre, no Hombre, la verdad, ¿eh? Seguramente haya habido Violación Violación del Perímetro Como dice El de este De la que se adicina Venga Uy, te pesa el culo, ¿eh, compañero? Oye, lo de la comida empresa Al final, ¿qué? ¿Va a ser realidad eso o no? Officer? Harry, I've been calling you Did you switch your phone off? No, I just I was I don't know where I was Harry, you okay? Yeah, I'm okay I'm out of the woods I'm on a football field I think it's the high school Midwich high school Midwich high school Listen, Harry Midwich has a gym They often use it as an emergency shelter In severe weather Go to the gym And wait there for me Emergency shelter Cheryl could have been taken there Yes, Cheryl could be there Will you do this for me? Yeah, I'm going But if Cheryl's not there I can't wait I'm sorry I just can't Harry, you No, I'm going to go to the house Let's go to the high school When I was starting The popular theory said it was their mom and dad That screwed a person But if you really want to screw someone up I say Send them to high school You probably spent more time talking than studying at school Lots of study groups, right? En jueves ¿En serio? Ok, let's move on I'm going to throw out some words Not when they fit how you were at school Shake your head if they don't Ready? Esto lo estoy haciendo Totalmente de realidad, eh? Eh... Next Slug Salido No, hombre La primera no la he escuchado, eh? Drunk Borracho Eh... Sí Vamos a... Para que no lo vayas a engañar Virgen También Para que no lo vayas a engañar Hmm... Bully Este de chulo Es que depende, tío El ciclo este te deja la cabeza cojilla A ver, en plan chulo Si lo refiere como a chulo Aquí se refiere Sí, por qué no No un chulillo Vago Slacker También, si lo soy hasta ahora También, hombre Si venga Hostia, tío Qué guapo, ¿no? No de ninguna hora libre Hay solo cuatro Y le he dado mucho tiempo para comer Muy generoso Mi horario perfecto Hostia, pues mira A ver Fútbol americano Balonceto Educación sexual Matemáticas Ciencias Teatro Literatura Geografía Escritura creativa Y religión Vale, pues mira La primera sería O sea Eh... Vamos a empezar Por aquí Mira Un poquito de fútbol americano Un poquito de balonceto Educación sexual De momento no me hace falta Eh... Teatro Literatura Geografía Mira Un poquito de De geografía De primera Y de ciencia La segunda Ahí está ¿Cómo veis? Está bien el horario, ¿no? Un pedazo de horario Esto en su día fue muy innovador Además tiene su sentido en la historia Sí, he visto que el juego El tema de las elecciones Que tú tengas Pues como que Es todo Dependiendo de lo que tú Elijas todo, ¿no? Me imagino Así que bueno Qué pedazo de horario Geografía de primera Ciencias De segunda Balonceto Y después Fulmanicano Sí Dos de estudiar Dos de... Ya, sí Y dos de Un poquito de deporte, tío Nice Si eso fuera todo Eso hubiera sido De eso Hubiera sido un frío ¿No? Ya ves Vamos Vamos Hablamos más De las malas cosas Que sucedió en la escuela Este juego Muy largo ¿Juaki? Es que No sé Me da intención Me da Dos de partirse el pecho Lightweight Vale A ver Bueno, vamos a explorar un poquito Para esta zona A ver qué encontramos Me gustan más los cinehills Como siempre han sido ¿Sabes? De defenderte Venirte a la criatura Los mata Es un poco Totalmente diferente La verdad Hace falta una llave Vamos a ver Qué hay aquí Ojo Usar Y tenemos la llave Y tenemos la llave Pues nada Continuamos nosotros Este supongo que este juego Sus 6, 8 horas más o menos No se las quita nadie ¿No? Vale Es cortito Unas 8 horas Meto Sí, porque veo que No tiene tampoco tantos puzzles O sea, tiene Más que nada Una puta rata ahí Tío ¿Quién coño Meto una rata ahí Eso sí No hay quien Ni nada Fuertecita ¿Quién guarda la llave En la ventana abierta? Los chicos de Konami ¿Qué le iba a decir? Me río Pero ha sido cruel Eso Vale Aquí Ay Me ha alejado De Aquí hay algo Aquí han pegado Alguien Ahí está Mensaje Vamos a ver A todos los estudiantes Se ha puesto de moda Entre los jóvenes Jugar a lo que a menudo Se llama El juego de la asfixia No seáis estúpidos No arreguéis No arreguéis Vuestras jóvenes vidas O vuestra salud No arreguéis Vuestras jóvenes vidas O vuestra salud Ningún padre Debería tener Que enterrar A sus hijos Eso es verdad Tío Yo me acuerdo Que eso También se llevó Aquí a cabo El juego de la asfixia Tío De asfixiar Otro compañero A ver cuánto tardaba En que hace casi caos Madre mía Es que la enteta Es un Más perdida Tía Un hamburguesona gorda Uff Pega, ¿eh? ¿Se puede entrar aquí? Ah, pues sí Mira Hola Me pone Dos más Bacon Con extra de patata Por favor Y dos lonchiques Vale Aquí ni nada Será por aquí, ¿no? Por la entrada De aquí Sí ¿Qué hay aquí? Ah Está muy bien Mi chica de práctico Perfecta Dios mío Qué siniestro A ver quién ha dejado eso ahí No puedo creer Que gastará Esa broma Antes de rey Todo el mundo Sabe lo unido Que estaba su hermano Dios mío Un muñeca hinchable Un muñeca hinchable Este hombre es saltar La de aquí a allí, ¿no? ¡Ale, hop! Continúo Este Esto que es un teatro Ah, no Foto Esto es una puta, ¿no? ¿Qué me pinta? Sorry Te lo he oído Ah, no Creo que estaba Justo Me sorprendí De mí Estás Estás Así Como mi hija Justo Pon la wig Y Vamos A la 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 El tema de las temáticas Y todas esas cosas Vea Continuamos nosotros Por aquí A ver Que hay aquí Yo he venido por allí Y aquí Va a haber un carajo Para mí, ¿no? Cat house Oh my god Sin nada Vale Necesito el mapa Mapa Vale Me he desviado Un poco Creo yo Me he desviado bastante La verdad Por aquí No Se puede Vale Aquí tampoco No Me he desviado Un taco Tío Te podrían poner Una rayita roja Como los Siles Anteriores Te ponen una rayita roja De que no se puede pasar Por ahí Los cabrones Y así Y así ya sabes Que por ahí No puede pasar Eh ¿Esto qué es? Esto no lo he visto Oh Asfixiado para siempre Sí Un poco siniestro La verdad No te voy a engañar Este Silesi Es el más raro Se le ve Se le ve Se le ve Que tiene Se le ve Que tiene su rareza Porque no es A ver Tiene su misma De hecho Pero no sé Como que no peleas No Siempre sales huyendo La historia es un poco No sé No la No la termina De comprender Aún ¿Sabes? Ah Era por aquí Esto me cuadra Más ahora A ver Vale Por ahí Hemos ido Hay que ir Al gimnasio Tío O sea Hay que ir Para abajo Entonces No Para abajo Es imposible ¿Verdad? Ok, cariño, tengas un buen día. Como sepultado por la nieve. Vale, entonces nada. Entonces hay que volver para atrás. Ay, no puedo ir. Pensaba que podía cruzar la de esto. No, no puedo ir. No puedo ir. ¿Por qué no puedes ir relajado conmigo? Como deberías. ¿Es... es tu casa de los padres? ¿No quieres hacerlo allí? ¿Maybe hay otros lugares? ¿Por qué tienes que ser tan frígido? ¿Por qué tienes que ser tan frígido? No te quiere... Quiere fornicar la del tirón. Y le suba a tu naca. ¿Por ahí he venido yo, no? ¿O por dónde he venido yo? Ha hecho un vistazo por aquí. Ahí hay aquí. Vale, eso está cerrado. Vamos, tenemos que volver hacia atrás por donde hemos venido. Está caliente como hornillo. Ya ves, eh. Está caliente como una perra, eh. Madre mía. Madre mía, qué barbaridad. Vale, pues entonces volvemos hacia por donde hemos venido. Vamos a ver... Aquí ni nada... No, no, no. Vale. Ahora sí. Ahora es por aquí. Esto es el principio. Supongo que será por allí ahora. Ya hemos descubierto toda esa zona. Ahora para que no sea. Mi gozo en un pozo. No, pues tiene que ser por cojones. O yo no he visto el... Un poco raro. Hay algo que se me escapa hoy, quizás. Esto es verde que he visto yo aquí en el mapa. ¿Qué es, tío? Esto no lo sube, ¿no? Vamos, que podría subirlo perfectísimamente, eh. A ver. Vale, puede ser que por aquí sea por la planta de arriba, tío. De aquí puede ser... No, esto no. Esto. Y ahora de aquí. Qué tío. Lo más perdido que el marco de la ropa, vale. Vale. ¿Por dónde es... Esta zona? Vale. A ver, por aquí no hay. Por aquí ya hemos mirado... Tampoco. Esto ya no lo suben nota. En ese pasillo no hay nada. Tenemos que entrar por aquí por cojones, tío. Por el Burger King este. Tenemos que entrar en el Burger King. Ir por ahí. Aquí está, por la cocina. Nosotros hemos venido por ahí. Y aquí arriba, ¿qué había? Aquí arriba era la zona esta. Pero claro, esa zona llegaba... Al putiferio. Cosa a la cual... Aquí nada. Aquí hay aquí. Te quiero traer... Tener un bloque. Roar dos, t dreadé. ¿Cómo tiraste aquí? No, eras pasas. Me esoa lo es que unchio solo... Quá Chao. La verdad es que ando perdido Aquí ni nada Qué va, tío Ahora mismo no sé Ahí no hay puertas, no hay nada, ¿no? Vamos a echar un vistazo entonces por aquí otra vez Claro, pero esto es lo de antes, tío Esto es lo de antes Esto lo puedo abrir, no Mira, a ver tú Aquí la estoy ahí en pelotilla En tanguilla Aquí ni nada, tío Una puerta Yo no sé ¿En serio puedo escalar eso? ¿En serio? ¿Y esto es el Burger King, no? Otra vez, ¿no? Vamos a coger Ya por lo menos no sé Red o... ¿Qué? ¿De acuerdo? Aquí no sé Y si voy por el otro lado, tío Entro por el parking de la derecha De la izquierda Por la letra D, tío A ver si a lo mejor ahí no puedo ir O sea, tengo que ir por el otro lado del Campo fútbol A lo mejor con la tontería puedo ir por ahí, quién sabe A lo mejor por ahí Quizás pueda Oye, me estoy rayando, tío Claro, pero eso ahí no puedo subirlo, ¿no? Ah, sí puedo Este tío del jugador es un cabrón, ¿eh? Ah, pero esto no lo puedo ir yo por aquí Minwich High School Vale Pues sinceramente Estoy liadísimo, tío No sé qué carajo tengo que hacer Por aquí no puedo yo Qué va, tío Tengo ni puta idea, hermano No tengo ni puta idea Vale, pues lo vamos a dejar aquí Vamos a iniciar Bueno, vamos a dejar aquí el directo de Sinlegil Y ahora vamos a pasarnos a Albion Online Un poquito de Albion Para darle emoción al día de hoy Así que, bueno Cortamos por aquí el directo, chicos De Sinlegil Obviamente estará resubido en YouTube ¿Vale? Y nada, voy a guardar primero Entonces se me olvidó Porque si no se me olvida Y para qué queremos más Uy Para qué queremos más Eh... Aquí está Guardado rápido Creado en el espacio Uno Perfectísimo Lo dicho ¡Chau! ¡Gracias!